Presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, el doctor Ivo Hora, decano del Colegio de Abogados de la Libertad, con quien vamos a conversar obviamente algunas situaciones de las cuales ellos ya, como veremos, están pronunciando. Ivo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un gusto siempre saludarte, gracias por la invitación y a través tuyo pues a todos tus televidentes y a los que te siguen en las diferentes líneas virtuales. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá siempre en tu programa. Ivo, a ver, vamos a empezar por lo que está ocurriendo en estos instantes, Alberto Fujimori falleció esta tarde, es un expresidente, nunca dejó de perder el liderazgo político del Fujimorismo, siempre era representativo en sí, sin embargo tenía también pendientes con la justicia, un indulto de porcilla un poco cuestionado pero luego tenía todavía procesos pendientes. Entonces, ¿cómo resumir toda la historia de Alberto Fujimori? Como comentábamos un poquito antes de iniciar la entrevista, los dedos a veces nos pican cuando ha sucedido esto para poder comentar, pero de alguna manera cuando uno ostenta ciertos cargos yo creo que hay que guardar cierta prudencia y sobre todo en momentos de duelo, en momentos de duelo toca guardar silencio, eso no quiere decir que no hayan críticas, la gente que seguramente saludará lo bueno que puede haber hecho, o todos lo saludaremos, pero habrá momento de continuar con ese tema, va a cambiar definitivamente el panorama político. Yo estoy convencido también de que la muerte no va a borrar, como tú lo señalas, muchas de las cosas por las cuales él venía siendo, bueno, ya indultado, había sido condenado e investigado hasta la fecha. Habían casos que venían siendo investigados más allá de la norma que se aprobó de una manera, creo yo, inconstitucional contra las convenciones internacionales, de los tratados, la prescripción de los delitos de lesa humanidad, que es por lo que se le estaba persiguiendo, pero bueno, ya sabemos que cuando muere la persona, se extingue la acción penal, pero eso no va a borrar en los peruanos todo lo que ha hecho su gobierno liderado por él en su momento, y todas las críticas. Como te digo, ahora toca en estos días de duelo guardar silencio, pero eso no quiere decir, insisto, de que luego de ello sigamos con todas las críticas que tenemos siempre, contra la violación de derechos fundamentales, esterilizaciones forzadas, ahora a través de su hija toda una maquinaria que se ha armado, que es de lo que vamos a conversar también, que se ha armado una especie de organización, no la voy a llamar criminal para no estar metido en creencia, pero una especie de organización donde está el partido de Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña, su hijo, también está el Fujimorismo, está el partido también de Perú Libre, donde está el prófugo, se me fue, la de Mir Cerrón, que son ahorita los que están marcando la agenda, y una agenda que todos visualizamos, que es de espaldas a la población, a la generalidad, al bienestar de todos. ¿Para qué? Como yo te lo dije en anteriores entrevistas, por dos motivos fundamentales, están legislando para perpetuarse en el poder, y dos, para librarse de investigaciones y de condenas por delitos de ellos mismos, de los congresistas, de sus líderes políticos, de sus líderes partidarios. Entonces, contra eso, el Colegio de Abogados de la Libertad, y en general la JUDECAP, la Junta de Decano de los Colegios de Abogados del Perú, estamos haciendo un trabajo denodado, de alguna manera estamos congregando a la mayor parte de decanos, haciendo pronunciamientos al respecto. Y último. Sí, ustedes han tenido un pronunciamiento muy fuerte, en el sentido, y lo ibas a entregar al Ministro de Justicia, o sea, ibas directamente al Ejecutivo, o sea, sin intermediario, ibas a poner ya ahí, de manifiesto esto, al manifestar que el gobierno debe cuidar, respetar, observar las normas, pero cuidar el Estado de Derecho, o sea, ya son cosas mayores, como diciendo, o sea, el gobierno cuyo papel es eso, justamente proteger la legitimidad y demás, está diciendo al gobierno, oye, Dina Balbuarte, cuida el Estado de Derecho en el Perú. Correcto, iba a estar acá presente, y en el mismo momento, en la misma tarde, nos anunciaron de que ya no iba a llegar. Los motivos que nos dieron era que justo hace dos días había existido, había habido el cambio de gabinete ministerial de los ministros, de las ministras que ya conocemos, y ese fue el motivo, dos días anteriores. Yo creo que de alguna manera se le olía un poco, porque sabemos, pues, que defensores de este gobierno, por lo inconstitucional que están actuando, no somos. Hacemos respetar siempre el Estado de Derecho, y evidentemente, no iba a perder como decano, como Colegio de Abogados de la Libertad, como presidente de la Judecat, la oportunidad directa, ya que no es tan fácil, porque a veces pedimos citas, entregarle un oficio donde le solicitamos de que a través de la presidenta, del Ejecutivo, observe, la presidenta tiene prerrogativas constitucionales para observar, en este caso, este proyecto de ley, que quiere quitarle facultades al Ministerio Público, y eso debe tener la población, para pasarse la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, ojo, a través de una reforma del Código Provincial Constitucional, que es un rango infra a la Constitución. En toda democracia, se sustenta, toda democracia se sustenta en el respeto al equilibrio de poderes, en el respeto a la Constitución, al orden constitucional, y aquí tenemos un artículo, la población debe saberlo, yo incluso en algunos instantes me voy a permitir leer la norma, porque pareciera que hay que mentir, hay que mentir, todo el mundo miente, los ministros a veces dicen las cosas de manera tergiversadas, manoseadas, las autoridades, yo creo ya que no es tanto para hacer creer a los otros de su veracidad, sino es para poner en duda, en cuestionamiento, toda la verdad. O sea, que al final, finalmente ellos terminan ganando, porque la población ya no sabe en qué creer. Como dicen, miente, miente, que algo queda. Y es lo que están generando en el gobierno. Si me permites, en 30 segundos, tenía hasta separado el artículo para leerlo a la población, que es cortísimo, mi estimado, es cortísimo, pero señala lo siguiente, el artículo 159, inciso 4, señala, corresponde al Ministerio Público promover, en el inciso 4, conducir desde su inicio la investigación del delito, correcto, al Ministerio Público, con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. ¿Quién que pueda leer nuestra Constitución puede opinar lo contrario de que no es así? Vemos a un ministro del interés sosteniendo prácticamente lo contrario. Esto se quiere cambiar, no a través de una reforma constitucional, sino de una modificación legislativa. Esto es inconstitucional por la forma y por el fondo también. O sea, la Constitución, que es la carta magna, la ley de leyes, dice lo que nos acaba de manifestar, dándole las prerrogativas al Ministerio Público. Y el Congreso manifiestas tú que a través de una norma interna, legislativa, quieren cambiar la Constitución. Modificar el Código Procesal Penal para darle facultades a la Policía Nacional del Perú, pero contraviniendo nuestra Constitución. Y por eso que es inconstitucional. Por eso es que nosotros estamos solicitando que observe este artículo del 159, inciso 4 de la Constitución, tiene su sentido, Carlos. Tiene un sentido. ¿Por qué? Se sustenta la separación de poderes en respeto de la autonomía de las instituciones, en este caso del Ministerio Público. Imagínate que las investigaciones preliminares, y no solo eso, las pericias oficiales a través de esta modificación legislativa, las pericias oficiales van a ser emitidas ya no por el Ministerio Público, sino por la Policía. La población tiene que saber algo, y permíteme dirigirme también a la población siempre, como Colegio de Bajos estamos obligados a informar a la población de manera independiente, no partidaria, no politizada. La gente tiene que entender de alguna manera que estas prerrogativas están establecidas por algo en la Constitución así. La Policía Nacional del Perú depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior depende del Poder Ejecutivo. ¿Qué autonomía, qué independencia va a tener el Ministerio Público si él no va a poder conducir las investigaciones? Eso por un lado. Por eso que la Constitución, de manera buena, se ha establecido que esas prerrogativas son para el Ministerio Público. Además, recordemos que quien va a llevar su caso al Poder Judicial, porque no es el Ministerio Público el que resuelve, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Ellos conocen el erito, lo investigan y lo sustentan para obtener, si es que corresponde, una condena. Quien condena, quien establece las presiones preventivas, no es el Ministerio Público, es el Poder Judicial. Si ellos van a llevar su caso, además su acusación, su caso en general, para obtener la condena, imagínense con una investigación efectuada por una entidad que no depende de ellos, la Policía Nacional del Perú, no está conducida por ellos. Dos, la Policía Nacional del Perú no son conocedores del derecho. Y ahora, de alguna manera, el Ministerio Público entra en un pleito, el Ministerio del Interior, a través de los medios de comunicación, atacando al Ministerio Público cuando deberían trabajar de manera organizada para luchar contra la criminalidad. Y lo que hace, de alguna manera, es tratar de hacer ver a la población, porque a través de los medios de comunicación dicen, el Ministerio Público suelta a los criminales. El Ministerio Público no resuelve, es el Poder Judicial en un problema, hay que aclararlo. Otra cosa que hay que decir también, Carlos, que no hay que dejar de decir también, es que también el Ministerio Público tiene que mejorar en muchas de sus actuaciones, en muchas, porque todo es prisión preventiva, y eso tampoco debe ser así. Hay que ver qué casos debe pedirse prisión preventiva. Hay que ver qué casos se ha manoseado tanto en el tema de organización criminal, que la modificación ha sido aplaudida por gran sector de los abogados, de los defensores, porque obviamente todo es organización criminal. ¿Por qué? Porque tienen plazos mayores, hay una mayor etapa de investigación, etc. Eso no puede hacer. O sea, también la actuación del Ministerio Público tiene que ayudar para que no hayan pretextos justificados para que hayan estas modificaciones. Pero insisto, no puede pasar. Por eso nosotros hemos hecho llegar, ya que no llegó el Ministro, en este caso de Justicia, lo que hemos hecho es a sus representantes que llegaron entregarles el oficio dirigido al Ministerio Público para que observe esta reforma que se quiere hacer del Código Penal por ser inconstitucional. Yo creo que no vamos a tener mucho eco, desgraciadamente. Porque todos sabemos cómo que, en este caso, Dina Boluarte, que también está siendo investigada, Dina Boluarte, Poder Ejecutivo, que es quien sería la manda más en las investigaciones preliminares. No va a querer, de alguna manera, observarla. Y un Ministro del Interior que calza a dedo para no defender o no velar por la seguridad ciudadana de los peruanos, sino más para blindar y proteger a Dina Boluarte y su entorno. Igual nosotros, Carlos, en este caso en especial, ya tenemos preparada, o en todo caso, terminando de preparar la acción de inconstitucionalidad a casi, de todas maneras, el día siguiente que salga la publicación, creo que es algo inminente, que va a pasar. En este caso, va a ser mutis, como ha sucedido en otras ocasiones la Presidenta, no va a observar, tampoco va a promulgarla, y va a pasar para que el Congreso la publique por insistencia y ya sea ley y sea la modificación es válida. En ese momento, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo, y además vamos a evaluar la posibilidad de solicitar medidas cautelares, para que sean más inmediatas al Tribunal Constitucional. También tenemos, ahí vamos a tener una dura lucha, porque sabemos que el Tribunal Constitucional, su conformación actual, es seis magistrados del TC elegidos por este Congreso. O sea, no hemos visto ninguna resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional que ataque contra este Congreso. De todas maneras, yo creo que en este tema, así como lo hemos leído, el Tribunal Constitucional, los magistrados, que son conocedores máximos de la Constitución, y que deben hacer valer la Constitución y los derechos fundamentales, yo no creo que leyendo esto, lo declaren inconstitucional. Entonces, yo creo que si no vamos a obtener por la vía de la observación a la Presidenta de la República, va a ser a través de la vía de la inconstitucionalidad. Yo voy por este lado. Si supuestamente tenemos al Ejecutivo, que ante una ley que es polémica de por sí, que tiene todas las prerrogativas de observar la ley, o sea, decirle, han hecho mal esto, y explicarle las razones para que reevalúe el Congreso, al menos que hagan eso, pues, pero ni siquiera observan, ni siquiera promulgan, o sea, no hacen nada, o sea, hay una total inacción, indiferencia, o sea, hay incompetencia, o sea, ¿qué existe dentro del Ejecutivo? Porque, perdón, o sea, si yo veo que una norma de por sí es polémica, de por sí considero que no está bien, lo observo. Así es. Y si ya, pues, digo, bueno, ya no voy a observar porque me gano pleitos en el Congreso, me pueden bajar el dedo, y al final termino de palacio en prisión, entonces, ¿sabes qué? Para evitar roche, la promulgo, pero no hace ni una cosa, ni otra. A Loponcio Pilatos. Y le regresa nuevamente al Congreso, quien, obviamente la prueba por insistencia, pero, ¿cómo interpretar el actuar del Ejecutivo, no? Un gobierno totalmente débil, inerte, sin... De todas maneras, yo creo que, porque ya después que hice la entrega, obviamente se sorprendieron, ¿no? Los directores, los dos directores que llegaron, no esperaban ese acto, pero tampoco, como yo les dije, no lo tomé en este acto como una afrenta. Al contrario, ustedes, funcionarios, el Ministerio, en este caso de Justicia, es el conocedor, se supone que es el mayor conocedor de las leyes para que oriente a la Presidenta de la República y le diga por qué tiene que observar la ley, ya que la Presidenta de la República no es abogada. Las personas que estuvieron ahí son conscientes de lo que está pasando. Incluso, uno de ellos me dijo, de los dos, que a los dos les entregué, me señalaron, nosotros le hemos dicho, pero sobre el tema de la... de esta norma no, sobre el primer tema, que también hay otro proyecto de ley que tú sabes que se quiere hacer un cambio, perdón, una resolución legislativa para poder fiscalizar a jueces y fiscales. Ellos me han dicho, nosotros, y me mandaron un publicado, nos estamos oponiendo. O sea, hay gente técnica que sí se hace valer, pero lo que está mandando ahí es el tema político y eso no puede suceder. La política no puede atentar contra nuestra Constitución, contra los derechos fundamentales y todo lo demás. Pero para ahí, para eso estamos como colegio de abogados. A veces sentimos que no tenemos demasiado eco, pero de alguna manera estamos luchando. Le hemos hecho llegar también este... nuestro respaldo que salió en la República de todos los decanos que hemos firmado y que conformamos la Junta de la Judecat. Hemos hecho llegar también a través de un oficio al presidente de la Junta de Fiscales nuestro respaldo a su pronunciamiento para que se observe la referida de la honra. Hemos hecho llegar también a través de un oficio nuestro respaldo al presidente del Poder Judicial en el otro pronunciamiento que ha hecho para que no haya fiscalización a los jueces y fiscales porque eso atenta contra el equilibrado poder. Cuando hay cosas que hay que saludar, lo hacemos, tenemos que unirnos y en este caso no vemos qué está pasando entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, que están petardeándolo para de alguna manera hacer ver como que aquí entro batallar como que el Ministerio Público no está haciendo funciones y vamos a hablar de la policía que ellos sí hacen. Señores, ¿quiénes son entre el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú a la población? ¿Quiénes son los más cuestionados en temas de corrupción por el amor de Dios? ¿Quiénes? Todo el mundo sabe que cuando para un policía hay respetados policías también, ah, debo decirlo, no generalizo. Cuando para un policía uno tiene miedo porque sabe para qué es. ¿No? Claro, cuando uno está en regla y conoce el derecho, pero siempre te buscan la situación para qué. Ya sabemos para qué. Cómo está corroída en este caso la PNP, la mayor parte. Ellos, a ellos se pretende dar estas prerrogativas. Eso no puede pasar. O sea, todo el poder de la investigación en manos de la policía es lo que se puede decir. La investigación preliminar. Exactamente. Sí, que es la etapa fundamental donde se acopian todos los elementos probatorios que va a tener el Ministerio Público para formalizar y después acusar y tener una condena. Ellos van a tener ahorita las prerrogativas de detener o dejar libre a las personas, a los intervenidos. Incluso, en este proyecto, incluso se señala que en la investigación preparatoria se hace con el apoyo de la policía, o sea, la siguiente etapa, la investigación preliminar, está a cargo, señala este proyecto de ley. Está a cargo de la Policía Nacional de Perú. Le quita prerrogativas funciones que son propias según la Constitución del Ministerio Público, pero en la etapa de la investigación preparatoria se señala de que va a ser con el apoyo de la PNP, pero ojo, dicen, guardando su autonomía. O sea, ya no, yo me pongo a pensar, no como la Constitución está señalada, que obedece las órdenes del Ministerio Público. Acá no, cada uno guarda su autonomía. yo quiero hacer la investigación, policía, hay que hacer esto. Ah, ok, lo hago como se me da la gana, punto. O sea, fíjate el desconcierto que va a haber. Eso es lo que está en esta norma. Eso es lo que está en esta, mejor dicho, en este proyecto de ley que si no se observa, ya va a ser la norma. Es trabajar finalmente, y con este interrogante terminó, es trabajar finalmente a favor de las organizaciones criminales. O sea, si sumamos las anteriores normas que se han venido dando, esto ya también es un poco mover más el tablero ya que tenemos desordenado en el Ministerio Público ahí para luchar contra la criminalidad. Así es, Carlos, tú mismo lo has señalado, Ya tenemos la prueba, ya se ha dado, está publicada la ley de colaboración eficaz que señala plazos que no son razonables, que había que fijarlos pero no son razonables. El tema de la prescripción de los delitos, recordarás, la llamada ley Soto que inmediatamente él votó a su favor y él, sus abogados, su defensa, han hecho valer esa ley a su favor para que ya no se le investigue y ha salido fundado. O sea, así están regulando para ellos mismos. Incluso aprovecho de decirte que nosotros ya tenemos aprobado en sesión del Consejo Electivo que ha sido la semana pasada dos acciones. Una, que tiene que ver con un aspecto de negociación colectiva en el sector público que vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto supremo 006 2024, su artículo 18, porque impide la negociación colectiva de manera descentralizada. Ya hicimos los informes respectivos y estamos ya con la demanda terminada, cumpliendo con los últimos requisitos. Y vamos a presentar un proyecto de ley también que está aprobado por la sesión del Consejo Electivo para que las reformas constitucionales respecto, en este caso, de la bicameralidad, perfecto, es una decisión legislativa que es buena, pero que no sea aplicable para los presentes congresistas que están regulando para sí mismos y contra la legitimidad que tienen de la reelección. O sea, para que no puedan, sabemos que va a ser duro que ellos puedan poner en la agenda, pero que la población sepa qué es lo que están haciendo, que es también nuestra función un poco, ¿no? Así que ahí vamos a estar en esta brega, en esta lucha, que está difícil, porque también te comentaba, Carlos, en 30 segundos también sobre este tema, a nivel nacional, la población debe saber que hay decanos que están al margen de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y algunos de ellos utilizando el nombre de nuestra institución, los cargos de nuestra institución. ¿Y por qué? Porque están siempre buscando, hay una cúpula que siempre ha estado manejando la JUDECAP para solamente tener cargos de poder o beneficiarse de alguna manera. Hay algunos de ellos que ahora, que son becanos, son uno de los máximos funcionarios del SUNEDU o de la SUNEDU, la superintendencia, están teniendo los altos cargos y eso ahorita nosotros estamos investigando. Hay que poner ojo, así como a nosotros se nos hace difícil desde una región distinta a la capital tener eco a nivel nacional, lo estamos logrando de poco a poco. También en los medios de comunicación hay que empezar a hacer eco de estas noticias que son gravísimas para nuestro Estado democrático de derechos. Te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar dándole seguimiento a toda la labor que vienen cumpliendo, como bien lo has dicho. Tiene que ser la voz de la ciudadanía finalmente y advertir ustedes como hombre de leyes todo esto que está haciendo el Congreso y que legisla y acá lo tengo porque aquí lo acaba de decir, legisla para perpetuarse en el poder o para también librarse de las investigaciones. ¿A qué costa? De todos nosotros. Hijo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.